Tres nominaciones al Oscar. Mejor actriz Catherine Turner, mejor fotografía y mejor vestuario. La estrella y heroína detrás del corazón verde, la joya del Nilo y fuego en el cuerpo, está abarazadora en Peggy Sue se casó. La última película de Francis Coppola, considerada como una de sus mejores obras desde el padrino. Peggy Sue se casó. Peggy Sue estaba loca por el tipo con el que se había casado. Tengo bastantes dudas acerca de tu padre. No me fío de él. Pero esta noche, en la vigisimoquinta reunión de antiguos alumnos... Oye, Charlie no vendrá esta noche. Estamos a punto de divorciarnos. Ella desaparecerá. En el tiempo... reapareciendo en su último año de estudios. ¿Cómo he llegado aquí? Se desmayó. Tranquilícese. Oh, mamá. Mamá. ¿Qué está ocurriendo? Pero... estás en casa. ¿Qué te parece, Teiso? Te has comprado un Edsel. Ahora tiene la ocasión de empezar de nuevo. Tengo jaqueca. Esta vez lo hará mejor. ¿Te hemos roto? Porque si es así, yo ni me había enterado. ¿Y si caes en manos de algún loco con intenciones de manipular tu cerebro? Por eso pedí el divorcio. Yo ya soy una mujer con toda una vida de experiencias que no podrías entender. Videocult. Las chicas madrugan antes que los chicos. Relojes digitales. Televisores en miniatura. Oh, y radios enormes. Todo tiende a fabricarse más pequeño, pero las radios portátiles son enormes. Peggy, ¿suyo el señor? ¿Sábelo todo? Charlie. Hagamos el amor. ¿Cómo? ¿Te refieres al sexo? De Francis Coppola. Por lo menos te he visto a ti y a quedarme aquí para siempre. Cambia tu destino. Y cásate conmigo. ¿Quieres casarte conmigo? No quiero casarme con nadie, Richard. ¿Por qué no? La poligamia es la... ¡Me estoy declarando!